Buenas noches de Dios. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Mi garganta is not very good looking today. Así que vamos a tratar de hacer el mejor programa del mundo con la voz que Diosito nos ha dejado que tengamos. Señores, bienvenidos. Buenas noches. Hoy vamos a tener un programa de 100 ecuatorianos con muy buenos ecuatorianos, con muy buenas preguntas y sobre todo, espero de corazón, con muy buenas respuestas. Así que ustedes listos a jugar en casa, por favor. Vamos a arrancar esto y tengo que presentarles desde ya a mis equipos. Por favor, démosle la bienvenida. Ellos son melocotones. ¡Vamos! Y sus rivales son los dementes. Bienvenidos. ¡Aprébetete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte. ¡Aprébetete, levántate, ponte hiper, préndete, sacale chispa al estarte! Me encanta. Así es la gente. Lo presentan, gritan y bailan. Así somos los ecuatorianos, señores. Vamos a empezar a jugar y esta es la primera ronda simple. Invito a capitanes. Empezamos con el juego. Vamos ahora. Bienvenido, Juan. ¿Ronal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Rosita y todo. Sí, para que veas el detalle. ¡Elegante usted! Lo que no entiendo de tu look es las gafas arriba. Ah, es que siempre paso con gafas, la verdad. Siempre paso con gafas. ¿Por? ¿Mucho chuchaki? No, no, es que tengo como sensibilidad a los ojos, entonces. ¿Sus ojos son sensibles? ¡No! ¡Están románticos sus ojos! Como mi corazón. Ok. Hola, Ileana, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí. ¿De dónde eres tú? De Guayaquil. ¿De Guayaquil, tú? De Loja. De Loja. Tenemos Guayaquil y Loja, día para Juan. Bueno, me encanta. ¿Por qué son dementes? Nosotros somos dementes. ¿Te consideras una demente? Sí, claro. O sea, somos dementes porque somos psicóticamente racionales. Ah, mira tú. Ah, ok. Yo pensé que era porque eran unos dementes completos. Ah, muy bien. Todos son muy inteligentes todos. Sí, claro. Bueno, va a ser un programa complicado para ellos, entonces. Sí. Eso esperamos. Bueno, vamos a ver, entonces, señores, arranquemos, ¿eh? Vamos con esta primera ronda simple que tiene seis respuestas populares. Las ponemos en tablero ahora. Dice así. Aunque no hay nada mejor que la educación financiera para controlar nuestros gastos, nosotros le preguntamos a 100 ecuatorianos. Mencione una creencia popular para atraer dinero. El gato. Poner esos... El gato. Esos gatos de atracción. Sí, escúchame. Claro, pero ahora el gato, ¿a qué te refieres con el gato? A traer dinero. Al muñequito este, que se ponen los taxis. Esos, ajá. El de los chifas. De todo, de negocios, todo, ajá. Ah, o sea, que si tienes un gato, esto trae dinero. Sí, vamos a ver, entonces. El gato del chifa, señor. Antes de que se lo pongan, no estaba. El ecuatoriano no piensa en el chifa. Vamos, Kiliana. Vamos, sí podemos. Mencione una creencia popular para atraer dinero. Podría ser las duchas. Hay las duchas con los rituales. ¿Tú qué tienen que ver las duchas? Bueno, normalmente... Entonces, si te bañas, tienes dinero. Sí, son rituales con especias y cosas así. Específicamente especias que traen dinero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no las has hecho tú? En fin de año normalmente se hacen. ¿Y las has hecho en fin de año y te ha traído dinero? Sí. Mira tú, vamos a ver, entonces. A bañarse el 31. Tele. Ritual de baño. Bien, jugamos con ustedes, chicos dementes. No sabía que había que bañarse para pedir dinero. Preséntame a tu equipo, por favor, Iliana. Bueno, ahora sí. Nosotros somos dementes. Por aquí tenemos a Saúl. Él es el músico del grupo. Ok, tiene cara de músico. Sí. Está bien, sigue. Bueno, continuamos con mi hermana. Es mi hermana Melanie. Ella es... Igualitas. ¿Sí? Sí. No nos dicen mucho. Bueno, ella es la repostera del grupo. Ok. Sí, a ella le gusta mucho cocinar. Está bien. Tenemos al músico, tenemos a la repostera. Y por último tenemos a Jorge, que él es el bilingüe del grupo. Ok. El bilingüe. Y háblame de ti, Iliana. ¿Qué haces tú de tu vida? Ah, bueno. ¿Quién eres tú? Yo estudio bioquímica y farmacia en la universidad, pero también trabajo. Soy animadora de eventos, más que tú. Tenemos una animadora en el grupo, señores. Hoy estoy sin garganta. ¿Podrías hacer tú el programa? Por supuesto. No, mentira. No, porque después les harías ganar. No, es verdad. Les harías ganar a ellos. Sí. Está bien. Bueno, vamos a jugar, ¿eh? A ver, Saúl, quiero jugar contigo. Menciona una creencia popular para traer dinero. Tener una cartera o billetera roja. ¿Una cartera o una billetera roja? Tampoco había escuchado eso. Veamos. No, no estaba. Melanie, mencione una creencia popular para traer dinero. Ay, mi garganta se perla. Bueno, hoy en día es muy popular manifestar. 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 Manifestaciones. Una manifestación, ¿está? No está, chicos. Esas respuestas no están pegando. Vamos a ver. Jorge, el bilingüe, dígamelo en inglés o en español, pero dígame una creencia popular para traer dinero. Tendrían en la billetera un billete de un dólar. ¿De uno? De uno. Ah, no era el de dos. Más que la de dos. Sí, pero ya dijiste de uno. O sea, para tener un billete, dices tú. Un billete más que nada, uno de la suerte. Tener un billete de la suerte. Eso me gusta más que si es de uno, que si es de dos. Billete de la suerte en la billetera. ¿Sirve? Bien, 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 bien. Igual estamos ahí medio como que al filo, ¿eh? Cuidado, nos caemos. Apenas hay 20 puntos, hay que seguir sumando. Y Liana. Menciona una creencia popular para traer dinero. Podría ser... No. Ahorrar. O sea... Ahorrar. Obvio, quiero tener dinero. Si lo tengo, no me lo gasto. Lo voy a tener siempre. Ahorrar. Ay, no estaba, chico. No estaba, ahorrar. Vamos por acá. Melocotones. ¿Qué tal? Muy emocionada. ¿Estás emocionada? Bien, vamos a jugar. Vamos a ver si ganas y robas puntaje. Menciona una creencia popular para traer dinero, Isabel. Bueno, personalmente, y creo que todos tenemos una fundita con arroz o lenteja, que esto significa la abundancia para traer. ¡Sí! Pero, ¿dónde la tienes? Porque yo la tengo en la cocina. En la billetera. Ok. Ah, mira, interesante. Bueno, esa es una creencia popular. Vamos a ver, Alexandra, contigo. Una creencia popular para traer dinero. Bueno, igual como María Isabel, nosotros hacemos, en un recipiente, recogemos las 12 semillas secas. 12 semillas secas. Ok. Puede ser el arroz, la lenteja, el fréjol. Y se arma después una fanesca pagansísima, ¿no? No, no, todo es en seco. Y luego le ponemos una cintita dorada. Eso es que atrae el dinero. Todos los fines de año para que el siguiente que viene sea próspero. ¿Les funciona? Sí. ¡Vamos! Y es más, hoy nos vamos a ganar el premio. Señores, todos a comprar arroz, lenteja. A ponerlo. Bien, justo. Manuel, ¿una creencia popular para traer dinero? Bueno, yo pienso que además de lo que han dicho, también funciona una moneda. Una moneda. En el zapato, en el bolsillo. ¿Una moneda en el zapato? Claro. ¿En serio? Sí. En el bolsillo también puede ser una moneda dorada. Hemos muchas nosotros, ¿no? Me gusta, me gusta. Sí, sí, eso puede ser. Me gusta porque son opciones distintas que nunca había escuchado. Arroz, lenteja, un montón de 12 semillas secas. Claro, no granos. Qué bruto, yo dije semillas, granos para la paneja, que nada que ver. La moneda en el bolsillo o en el zapato. Juan, tú eres el capitán, decide. ¿Qué haces? ¿Qué haces con una de ellos o con una tuya? Una de mi equipo, que voy a ir por la de arroz o lenteja en una bolsita. ¿También tienes arroz y lenteja? La verdad que sí. Si tuviera mi billetera, la he mostrado, la verdad, en una bolsita dorada. Ok, ¿ustedes alguna vez hicieron eso? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Y el billete? No, dijiste billete de la suerte, estaba bien. Vamos a ver, dijo que tenían arroz y lenteja en una fundita y la meten dentro de la billetera. Vamos, interesantísimo esto. La verdad que nunca lo había escuchado en Ecuador, pero es una creencia popular. ¿Está o no está? ¿Coinciden ecuatorianos? ¡Era la más popular! ¿No lo creen que sea tan popular y yo no la haya conocido? 47 puntos. Es un puntaje todavía algo bajo, pero vamos sumando y eso es lo que importa. Vamos a descubrir cuáles eran las otras opciones que teníamos en nuestro tablero. Por favor, vamos con la número 5. Sábila. Dicen que la sábila trae el tintero. Le ponen una cintita roja, tú le pones dorada. Mira tú, la cosa está buena por ahí. Número 4. Ropa interior amarilla. Ah, bueno, pero esto ya lo veo casi en fin de año. Igual ustedes hablan mucho de fin de año. Ropa interior amarilla, es verdad. Y número 2. Canela. Hay muchas creencias populares dependiendo el sector, la zona o la región de nuestro país. Está bien, hay que creerle a todas. No necesariamente eso es lo único que hay que hacer. Me parece que es mejor trabajar, invertir el dinero y eso siempre va a hacer que te traigan más dinero. Así que bueno, nada, me lo contó en 47 puntos. Bien, felicitaciones. Obviamente, fueron robados de puntaje. Vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Por ahora, hacemos una pausa comercial. Venimos, vamos a ver en qué punto del juego nos encontramos con la famosa Yapa. Vamos a ver qué sucede. Quédate con nosotros, ya venimos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, empezando a salir la voz. Vamos a jugar, señores, en este momento a la segunda ronda simple. Invito a mis segundos participantes, por favor, Manuel, por un lado, Sam por el otro. Vamos. Esa es. Ay, no se me caiga, no se me caiga. Esta pregunta es tan buena que la hemos mandado a la calle. ¿Qué dice mi gente? Se lo vamos a preguntar a más de 100 ecuatorianos, así que en un ratito vamos a ver qué es lo que nos responden, ¿ok? Por ahora vamos a jugar y le preguntamos con cinco respuestas populares en este tablero, por favor. Le preguntamos a 100 ecuatorianos que completen la frase. Nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez has usado un interior que estaba roto. Roto, obvio. Toda la vida roto, nunca in roto. Veamos. Con huecos. Jugamos con de mentes otra vez. Vamos ahí. ¿Te pasa muy seguido eso? Es el de la suerte. Ese es el de la suerte, para traer dinero también. Y por si acaso hace calor. Y por si acaso hace calor para que tenga doble ventilación. Claro. Claro, está bien. Vamos a jugar contigo, Melanie. Completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez has usado un interior que estaba socio. Tranquila, no eres la única. Jorge, completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez he usado un interior que estaba prestado. Dice prestado. Tenemos el primer strike, no pasa nada, chicos. Completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez he usado un interior que estaba... muy apretado. Muy apretado. Bien. Vamos a ver. Muy apretado. ¡No! Segundo strike. Vamos, chicos. Completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez he usado un interior que estaba... mojado. Bien. Atrás. Sí, bien, bien. Qué horrible. ¿Qué es eso? Bien, bien. Que estaba mojado. Espero que sea de la lavadora. Mojado, señores, tenemos Yapa. Vamos. Ok, bien. Tenemos respuesta, Yapa quiere decir que ustedes automáticamente se hacen acreedores a la oportunidad de jugar una pregunta adicional, una pregunta Yapa con el valor de 100 puntos. Eso lo vamos a jugar más adelante y les voy a explicar cuál va a ser la temática. ¿Está bien? Por ahora, quédate contento que tienes una Yapa. Está jugando bien, Saúl. Está sacando la cara por el equipo. Vamos a ver qué sucede. Melanie. Nadie se ha dado cuenta. ¿Tenemos cuántos strikes? Tenemos dos. Melocotones ya, me imagino que se reunieron para ver si robaban puntaje. Vamos a ver qué pasa contigo. Nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez se ha usado un interior que estaba... Muy viejo, muy usado. Muy viejo, claro, obvio, pero eso es normal. Uno le tiene cariño a ese interior que cuando lo ves te dice, estoy cansado, jefe. Y dice, no, vamos, una guerra más, un día más. Vamos. Un interior que estaba muy viejo, muy usado. Sí, la tenemos. Muy bien. Jorge, podríamos ganar esta ronda completa. Vamos a ver si la atinas. Completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez, he usado un interior que estaba... muy flojo. Muy flojo, claro, muy apretado, muy flojo. Y esos son los que se caen, flojos, grandes. ¿La tenemos? La tenemos. Muy bien. Hemos completado entonces perfectamente esta ronda. Tenemos 90 puntos a 47. No nos dieron oportunidad para jugar, chicos, pero vamos bien. vamos a ir a una pausa. En un segundito les explico cómo vamos a jugar la yapa con ellos. Quédate con nosotros que continuamos. Ay, perdón, cierto, ¿qué dijeron en la calle sobre esta pregunta? Quisiera escucharlo ahora. Dele. Completa la frase, nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez, he usado un interior que estaba... Nadie se ha dado cuenta, pero más de una vez, he usado un interior que estaba... Roto. Sucio. Roto. Al revés. Sucio. Roto. Sucio. Roto. Roto. Al revés. Muy bien. Es momento ideal para conocer a nuestros queridos participantes melocotones. Explíqueme por qué son melocotones. Ok, te explico melocotones. Por el emoticón ese del melocotón. Del durazno, sí, tiene algo que ver porque nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Peach Skin, entonces queremos que todas las personas tengan piel suave y terza como un melocotón. Con un melocotón de bebé. Exacto, sí, suave, sí, con un melocotón de bebé. Ok, bien, 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 bueno, presentenme al resto del equipo a pensar que ya conozco a un suegro. A un suegro. Sí, Manuel, profe de filosofía, está en el colegio de bachillerato, entonces da clases de filosofía, bachillerato. Alexandra, que es la mamina de la familia, le decimos así, entonces es Alexandra, también es docente, pero ella es docente de primaria, entonces está con los niños. Ok, tenemos al de secundaria, tenemos a la primaria. Entonces tenemos a los dos. Muy bien. Y ahí, por último, mi enamorada. Dígame lo que digas, habla bonito. Mi enamorada. Mira que aquí tienes a tres en contra. Soy de parte de Manuel. Sí, entonces es mi enamorada, María Isabel. ¿Cuánto tiempo la conoces? Ya dos años y un poquito más. Dos años. ¿Hace cuánto es tu novia? Hace un año y medio. O sea que medio año de conocerse. Sí, sí. ¿A cuánto tiempo le pediste salir por primera vez? Como a los cuatro meses, por ahí. Que sí, que sí. ¿Te dijo sí a la primera? Ah, le estás diciendo que ella es fácil. No, jamás dije eso, pero... Eso me lo pido, yo entendí. Tranquilos chicos, yo estoy con ustedes. Escúchame, ¿qué estudias tú? Yo ya me gradué. Claro, obvio, eres grande. Soy ingeniera biotecnóloga. Vamos, fuerte el aplauso. Eso nos sirve en la vida para... Bueno, hay muchas ramas de la biotecnología, yo estoy especializada en plantas. Ok. Entonces, bueno, aquí viene también mi emprendimiento, estoy estudiando una maestría que estudia todas las plantas del Ecuador nativas. Ok. Entonces nosotros estudiamos qué características tiene para, por ejemplo, la piel. Yo me dedico en la piel. Muy bien, me gusta. Está bien, está bien. Y esto es el emprendimiento que tiene que ver con melocotónics. Me encanta, me encanta. ¡Bravo! Me encanta esta familia, me encantan los melocotones. Te trajimos un detallito. Ahí, ¿se dieron cuenta de mi acné? Las arrugas, pero no quise decirlo, empezar por ahí. Brother, no estás ganando puntos con la familia. Gracias, Dios les pague. ¡Litísimo! Bellísimo, me encanta. Vamos a jugar con ustedes. ¿Ok? No porque me hayan traído regalo, les voy a dar las respuestas. Acabo de matar ahorita por mensajes de WhatsApp. Mentira, señores, vamos a jugar. Se viene ronda doble, señores, en este momento. Sandra y Melanie, Alexander y Melanie, perdón, vengan a jugar conmigo. Vamos ahí. ¿Ustedes no me trajeron regalo? No. Terrible, no se puede hacer. Vamos a jugar. Esta ronda doble tiene seis respuestas populares. Las ponemos en tablero. Dice así, aunque a la hora de ir al cine todos quieren saber el final de la película, le preguntamos a Cine Ecuatorianos, ¿qué te haría salir del cine antes que termine la película? Una pareja muy amorosa. Es incómodo. Ah, porque hay otra pareja, tú te vas. Ajá. O sea, yo pensé que tú eras esa pareja. No. Pero quisieras. Estás como Saúl tocándole el violín en el cine. Entonces, porque hay una pareja ahí toda fogosa, tú coges y te vas. Está bien, vamos a ver. ¿Por qué hay alguna fogosita? No, no está. La gente no lo pensó así. ¿Qué te haría salir del cine antes que termine la película? Ahora, pasó hace un poco el quito, un temblor. Ah, bueno, un temblor, claro, yo pensé que iba a ser otra pareja fogosa. Un temblor. Un temblor, veamos. Claro que sí. ¿Estabas en el cine? No, digo, está temblor, así que vamos con ustedes, pero ¿estabas en el cine cuando pasó el temblor? Sí. ¿Y qué pasó? Tuve que salir. ¿Y cómo se llamaba la película? Terremoto. 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 Esa es. Bien, bien, vamos a jugar contigo, Isabel, ahora. ¿Qué te haría salir del cine antes que termine la película? Ir al baño, tengo ganas de ir al baño. Ok, ir al baño, por supuesto. Ir al baño. Ok, bien, correcto. Juanito, ¿qué te haría salir del cine antes de terminar la película? Por una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia? Familiar, que se enferma alguien. Por una emergencia familiar. Ok, vamos a ver entonces, emergencia familiar, emergencia. ¿La tenemos? No, no la tenemos, tenemos. ¿Cuántos strikes tenemos? ¿Primer strike? Primer strike. Vamos entonces, Manuel, ¿qué te haría salir del cine antes de terminar la película? Bueno, yo pienso que una llamada telefónica urgente. Ok, vamos a ver, llamada telefónica urgente. Llamada telefónica, tenemos. Una llamada, bien, llamada popular. Bien, Manuelito, Alexander, otra vez contigo, ¿qué te haría salir del cine antes que termine la película? Podría ser algo que me olvidé enchufado en la casa. Puede ser una secadora de cabello. Ok, ¿y cómo pongo esto en el tablero? No se me ocurre, algo que dejé enchufado, dejé al perro enchufado. Tenemos segundo strike. No me va por ahí, se está preparando entonces ahora de mentes para ver si roba un puntaje. ¿Qué te haría salir del cine antes que termine la película? Me siento mal, me duele la cabeza. Ok, por un malestar, puede ser entonces. Bien, bien. Malestar. Bien, para enfermarme, bien. Tenemos, nos quedan dos opciones. Vamos, Juan, nuevamente, ¿qué te haría salir del cine antes que termine la película? Por ir a comprar algo en los snacks. Ok, para ir a comprar algo al bar. Sí, sí. Ay, chicos, no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos. Vamos, de mentes. Tenemos 90 puntos, estamos de hecho a la cabeza del juego. Ay, me di cuenta que todos se han vestido casi iguales. Ay, qué bonito. ¿Qué te haría salir del cine antes que termine la película, Jorge? Porque se va la luz, porque se va la luz, ¿ok? Melanie. Porque hace mucho frío. Porque hace mucho frío, sobre todo aquí en la costa, te ponen el aire acondicionado como que si estuvieras, Dios mío. Vamos, Saúl, para ir a comprar más comida. Ya lo dijeron y no estaba, así que perdiste tu chance. Liliana, tienes dos opciones válidas. Te digo, desde ya la de Saúl no pega, porque no está. ¿Porque se va la luz o porque hace mucho frío? Porque hace mucho frío. Porque hace mucho frío. Ay, pobrecita, las chicas no llevan chompa. Entonces, para robar puntaje tenemos 128 puntos. A la hora de ir al cine, todos quieren saber cuál es el final, pero hay algo que te hace que te vayas antes. ¿Qué es eso? ¿Te hace mucho frío? ¿Qué dicen los ecuatorianos? Coinciden. Ahí estaba, señores. Se queda con Melocotones. Entonces, el puntaje y se hacen de 175 puntos. Ahora vamos a ver cuáles eran las opciones que teníamos. Número 6. gritos, generalmente, cuando llevan chicos o adolescentes a la película y comienzan a gritar, dan ganas de matarlos. Y número 2. Esto es una falta de respeto terrible, y la película está aburrida, eso pasa también muchísimo y no tiene que haber una, no tiene que ser una, algo externo de la película, una situación externa puede ser algo que también pasa dentro de la sala y generalmente la gente es muy bulliciosa. Entre más jóvenes la gente, no sé, se dedica a conversar, a contar la película, pero la verdad que es bastante incómodo, algo que como ecuatorianos deberíamos cambiar. A ver, vamos a ver, ronda Yapa, perdón, la pregunta Yapa va de la siguiente manera y se las voy a explicar de una vez para ver si la quieren jugar o no. ¿Pero por qué? Obvio que la quiero jugar, pero pasa algo. La pregunta Yapa es una pregunta adicional donde uno de ustedes, exclusivamente uno, tendrá que responderla si la adivina, la respuesta más popular se lleva 100 puntos adicionales. ¿Pero qué pasa si no? El equipo contrario puede también jugarla y si ellos la adivinan, ellos se quedan con ese puntaje. La pregunta para ustedes es, dementes, ustedes tienen 90 ahora, si la ganan, tendrían 190, pasarían a la cabeza, pero si no, ellos pasarían a tener 275. Les pregunto, ¿quieren jugarla o no? El que tenga miedo a morir que no nazca. ¡Bien! ¡Bien! Entonces van a jugarla. Listo, quiero que elijan a un miembro del equipo para que pueda responder esa pregunta y de la misma manera ustedes. Prepárense porque solamente uno podrá responderla y nadie más podrá conversar ni dar sugerencia de cuál podría ser la mejor respuesta. Al volver de la pausa, jugamos Ronda Yapa por 100 puntos adicionales y continuamos con nuestro juego. Ya venimos. ¡Bien! 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 La garganta. Hagamos silencio ya. Ok. Ah, mentira. Vamos a jugar. Señores, Ronda o Pregunta Yapa. ¿Por qué me pone tanta atención? Me hace sentir nervioso. Eso, vamos ahí. Ronda Yapa. Vamos a jugar con ustedes. Chicos, ya saben cuáles son las reglas. Necesito que me elijan al miembro del equipo que va a jugar. ¿Cuál? Veí la capitana. Déjala que ella decida. Decida, Ileana. Saúl. ¡Ay, muy bien, Saúl! Ok. Del otro lado. ¿A quién elegimos, Juan? A Isabel. Vamos a elegir Isabel. Entonces, desde ahí, tranquilo, te voy a hacer la pregunta y van a tener que contestar sin conversar con nadie. Muy bien. Tablero Yapa, por favor. Dice así. Te preguntamos a 100 ecuatorianos por qué necesitas sacar una cédula nueva. Saúl. Porque se me perdió. Porque se me perdió. Si no está la respuesta porque se me perdió como respuesta más popular, Isabel, tendrás que darme tu opción. Muy bien. Vamos a ver entonces. Por 100 puntos adicionales, tenemos 90, 175. Porque se me perdió. No está. Quiere decir que la opción la tienes, Isabel. No pueden hablar. Entre ustedes, necesito que me des tu respuesta. ¿Por qué motivo sacarías una cédula nueva? Porque necesito sufragar. Porque necesito votar, sufragar. Si no está esa respuesta, los dos habrán perdido la oportunidad de ganarse 100 puntos adicionales. Si ellos la tienen, sumarán 275. Porque necesito votar, slash, sufragar. ¿La tenemos? Por supuesto que no. No pasa nada. Y la respuesta más popular era, por favor, tablero. Porque expiró. generalmente las cédulas vienen con fecha de caducidad, fecha de expiración. Y eso quiere decir que todos estamos obligados al menos cada cinco años en renovarla. Ahora es más, ahora es 10. Antes era 5. A mí ya me toca renovar ya mismo. Bueno, en fin. Vamos, señores. Ya me dejaron algo para pensar. No tiene nadie puntos yapa, así que nos va a tocar jugar a la criolla, a la sencilla, a la de siempre. Y vamos en este momento con la ronda triple. ¡Vamos! Okidoki. Isabel, bienvenida. ¿Siempre estás con esa sonrisa así de hornado? A veces. ¿Sí? ¿Eres una chica muy contenta, muy feliz? Sí. Qué bueno, me alegro. ¿Usted siempre con esa cara de amargado? Usualmente, pero... No, mentira. Pero estás siempre muy serio tú. Sí, así es que soy una persona un poco seria, pero cuando entro confianza soy muy amiguero, la verdad. Muy bien, está bien. Vamos a jugar ronda triple, chicos. Cinco respuestas populares en tablero, por favor. Le preguntamos a 100 ecuatorianos en qué tema sería complicado que se pongan de acuerdo alguien de la sierra y ahí... Ay, lo siento. Ay, perdón. Par de precoces. Y me vas a tener que dar una respuesta sin saber lo que quería decir. Diga. Política. 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 ¿Tenemos? No, no está. Ahora tienes que escuchar bien la pregunta. ¿En qué tema sería complicado que se pongan de acuerdo alguien de la sierra y alguien de la costa? En la comida. En la comida. Veamos, ¿la tenemos o no? Bien, bien, bien. En la comida, en el encebollado, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el encebollado? ¿Solo porque el de la sierra es más rico? Ay, no puedo creer eso. Bueno, vayan a probarlo, Aquito. Se van a morir, se van a morir de lo rico que es. En serio, y esto no es por armar polémica, pero en cada lugar hay uno que está muy bueno, en la costa hay uno muy bueno, en la sierra hay uno muy bueno, en el oriente debe haber uno muy bueno, y seguramente en Galápagos también. Vamos a jugar con ustedes, chicos. Tenemos el chance de ganar, tenemos 175 puntos, nos quedan cuatro respuestas posibles para poder ganar el juego y pasar a dinero rápido. ¿En qué tema sería complicado que se pongan de acuerdo serranos y costeños? En la vestimenta. En la vestimenta. Vamos a ver. No está vestimenta. ¿Por qué te vas a poner? No, no te compliques. Manuel, ¿por qué sería complicado que se pongan de acuerdo serranos y costeños? Yo creo que sería complicado en apoyar a un equipo de fútbol. Ok, vamos, bien. Y usted se nota que sabe de fútbol. ¿Hincha de qué equipo es? De la liga. Ay, venga acá, por favor. Este hombre es bello. Liga, liga, liga. ¿Usted también? Venga, también. ¿Usted también es de la liga? Bella, bella, divina. ¿Y tú? Sí, sí, soy de la liga. Bueno, venga también ya. Ay, divina, mentira. Ok, todos liguistas, me quedan bien. Vamos a ver. En fútbol, por supuesto, es complicado que se pongan de acuerdo. ¿Es así? Sí, en el fútbol lo tenemos, por supuesto que. Y es de lo más complicado, es una de las diferencias más grandes y lo que ha generado que exista rivalidad y a veces este retrógrado regionalismo. Alexandra, otro tema que sería complicado para que se pongan de acuerdo gente de la sierra y de la costa. En las tradiciones. En tradiciones, vamos a ver, tradiciones. Bien, 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 bien. Por vencer, tradiciones. Bien, bien, bien. A pesar que las tradiciones están, claro, muy marcadas, las que tienen la costa, las que tienen la sierra, ahora, que se ponen de acuerdo de dónde es, ahí podría ser lo diferente. Isabel, vamos contigo nuevamente en qué sería complicado que se pongan de acuerdo alguien de la sierra y alguien de la costa. En algunas palabras, como la forma de hablar. Ok, me parece bastante correcto y acertado. Todos tenemos una forma diferente de hablar y a veces le cambiamos el concepto a la misma palabra. Esto lo debe entender y se deben reír la gente que está viéndonos en otros países, nuestros migrantes, deben decir, esta es una de las cosas más locas que tenemos los ecuatorianos. Vamos a ver, ¿la tenemos o no? Muy importante. Ay, 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 ay. No sé si entra como forma de ser esa, porque forma de ser y forma de hablar son distintas, pero bueno, no estaba. Juan, tenemos dos strikes, ya no podemos darnos licencias. ¿En qué tema sería complicado que se pongan de acuerdo alguien de la sierra y alguien de la costa? ¿En la religión? ¿En la religión? ¿No es la misma en todo el mundo? ¿O hay una solo para serrano y una solo para costeños? Sería divertidísimo, ¿eh? El dios costeño y el dios serrano. Vamos ahí. ¿Quién sería Judas? ¿Quién sería? No sé. Chicos, listo, se acabó el tema, ya no podemos chismear más. Necesito una respuesta de cada uno y ojalá y esté una de las tres, de las dos más populares que nos quedan, ¿eh? Jorge, ¿en qué tema sería complicado que se pongan de acuerdo alguien de la sierra y de la costa? En la música. En la música. Ok. Melanie. En la preferencia de lugares turísticos. Ok, ¿y en la preferencia de lugares turísticos? Saúl. En el clima. En el clima. ¿Por qué se pondrían, no se pondrían de acuerdo? Team frío, team calor. ¿Cuál es mejor? ¿Verdad? ¿Puede ser? Ok. Clima. ¿Qué me dijiste tú? Música y lugares turísticos. Esas son las respuestas. ¿Tienes una mejor? No. ¿No? Me quedo con una de mi equipo. ¿Cuál? Sí. Música. En la música no nos ponemos de acuerdo serranos y costeños. ¿Cuál sería entonces ahí la diferencia? ¿Cuál es mejor? ¿O qué música acompaña a qué? ¿Sería por ahí la pregunta? Sí. Bueno. Es complicado que nos pongamos de acuerdo entre Sierra y Costa en la música. Si la tenemos, señores, ustedes ganan. En caso contrario, serán ustedes. Démela. Y en la música, señores, estaba y solo de mentes entonces los ganadores del día de hoy y se llevan 300, ¿cuántos? 336 puntos. Bien, han ganado. Teníamos una respuesta más famosa entre los ecuatorianos o popular entre los ecuatorianos que quería decir número cuatro. El clima la tenían también. Era muy difícil. Tenían dos de las cuatro, de las, dos de las cuatro, de las tres opciones que nos dieron. Bueno, chicos, no se van con las manos vacías. Se llevan 300 dólares. ¿300? Sí. 300 dólares se llevan. Entonces, queremos agradecerles por haber jugado. Espero que su emprendimiento sea muy duradero, que les dé muchísimas alegrías y que, por supuesto, pueda llegar a más personas y ayudarlas con más plantas aunque ella use medicinas. Queremos agradecerles. En serio, me avisan cualquier cosa con Juan. Yo lo tengo aquí chequeado. Dale, vamos ahí. De mentes han ganado. Vamos, chicos, bien. Tienen 400 puntos hasta el momento, pero podemos ir por 1.500 más. ¿Eh? Quiere decir que nos podemos... ¿Cuánto? 400. Eso fue lo que dije. Ah, dije puntos. Perdón. 400 dólares tienen y pueden ir por 1.500 dólares más para hacer un total de 1.900. Así que, quería, Capitana, ¿todo bien? Sí. Sí, necesito que me elija dos miembros del equipo. Ahora. No, mentira. ¿Ya quieres decirlo? No, sí. ¿O quieres pensarlo? No, ya lo pensé. ¿Ya lo pensó? ¿Quién, entonces? Jorge y yo. Jorge y usted, ¿tienen algo? No. Ok, está bien. Solo preguntaba. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial. Al volver, Jorge e Iliana jugarán por 1.500 dólares en dinero rápido. Quédense con nosotros, ya venimos. Vamos a ver cómo les va. Vamos. Muy bien. Vamos a jugar dinero rápido en este momento, querida Capitana. ¿Con quién quieres empezar? Yo, conmigo. Ok, entonces, por favor, nos acompañas por acá. Esto va a ser muy fácil. Es sencillo. Ah, sin duda. Te voy a hacer cinco preguntas para las cuales tendrás 20 segundos para contestar. Si no sabes una respuesta, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta, ¿bien? Ya. Cinco respuestas, solamente una por cada pregunta, pero quiero que sea la más popular siempre. Viendo al frente, por favor. Ok. Empezamos. Éxitos. Tiempo en batalla. Ahora. Y Liana. Además del Chavo del Ocho, ¿qué otro personaje interpreta Roberto Gómez Bolaños? Eh, el paso. Si Caperucita busca nueva capa, ¿de qué color sería? Rosada. Mencione una ciudad amazónica. Eh, Napo. Algo que puede tener olor a vainilla. Eh, el shampoo. ¿Qué hay en un estudio de televisión? Cámaras. Además del Chavo del Ocho, que otro personaje interpreta a gore. ¿Es ciudad lo mismo que provincia? No, me estaba nerviosa. No, no era solo por preguntar, no más. Tranquila. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte, claro. O sea, digamos, el Chavo no es mucho tu generación. No. ¿Has visto algo? El Chavo animado, pero no. Qué horrible. ¿Qué? Qué horrible. Estamos llegando a una edad. Señores, ¿nos estamos volviendo viejos, acaso? El Chavo del Ocho ha sido multigeneracional. Está desde 1970 y algo en pantalla. Estamos hablando de casi cinco décadas y ya llegamos a la que dicen, ¿Quién es él? Disculpen. Acabo de sentir un ventarrón de vejez golpeando mi cara. Vamos, por favor, a ver las respuestas. Ay, chanfle, chanfle, chanfle. Vamos a ver. Tablero. La verdad que me ha dolido lo del Chavo, ¿eh? O bueno. ¿Sabe qué? Regáleme primero la última que me parece que no entró. Ah, perdón, la primera no entró, ¿verdad? La última me parece que tampoco entró. No, es la última que se repite. Vamos a ver, entonces. Regáleme cerito. Chavo de lobo. Tienes un deber ahora cuando llegues a casa, por favor, te pones a ver todo lo que ha hecho Roberto Gómez Bolaños. Si Capirucita busca nueva capa, ¿de qué color sería? Tú dijiste rosado. ¿Por qué crees que es rosado? Quizás se asemeja al rojo. Por ahí no. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánta gente dijo rosado? Once, bien. Mencioné en la ciudad amazónica. Dijiste nada porque me fuiste a la provincia, pero vamos a ver si alguien más se confundió. Ecuatorianos. Si ves, está buena, la gente se equivoca igual, no pasa nada. Algo que puede tener olor a vainilla, Dios mío. El shampoo olor a vainilla. Vamos. ¿Qué dice le cuesta? ¿Nueve? Bueno. ¿Qué hay en un estudio de televisión? Yo pensé que esa no había entrado. ¿Dijiste cámaras? Bueno, entonces, obviamente que tiene que haber cámaras. y muchas. ¿Qué dice la encuesta? 42, bien. Esa última nos salva los muebles, pero en serio. Voy a ver el chavo del ocho. A ver el chavo del ocho. Púntate a tu equipo, por favor. Vamos a ver. Vamos. ¿Todo bien, maestro? Excelente. ¿Cuántos años tienes? 28. Listo. Gracias. Venga por acá. Te voy a hacer cinco preguntas. Tendrás 25 segundos para contestar. Si no sabes una, me dices pasos. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. Si me das una respuesta repetida, sonará. Y me vas a tener que cambiar la respuesta, ¿ok? Listo. Vamos a ver. Ele, compadre. Toda la suerte del mundo. Te dejo solito. Y empezamos. Tiempo en pantalla. Además del chavo del ocho, ¿qué otro personaje interpreta a Roberto Gómez Bolaños? El Chapulín. Si Caperucita busca una nueva capa, ¿qué color sería? Azul. Mencione una ciudad amazónica. Eh, Napo. Otra. Puyo. Algo que puede tener olor a vainilla. Eh, la esencia. ¿Qué hay en un estudio de televisión? Cámaras. Otra. Luces. Ok, tiempo, bien. ¡Bien! ¿Cuál era tu materia favorita en el colegio? Eh, matemáticas. Ah, bien. Sí, se entiende. La geografía como que no mucho. Un poco. Los dos me dieron el nombre de la provincia más no de la ciudad. Lo cual no pasa nada. Está bien, se pueden equivocar. Todo bien. Pero vamos a ver si más ecuatorianos pensaron como ustedes. Bueno, revisamos tableros. Revisamos tableros. Además del Chavo del Ocho. ¿Puedes creer que no sabía? Era su infancia. A los padres. Además del Chavo del Ocho, ¿qué otro personaje interpreta a Romerto Bóvez Bolaños? ¿Tú dijiste? Mucho chaculín. No contaba con tu astucia, güey. Vamos a ver. ¿Qué dijo la encuesta? Era la más popular, por supuesto. Vamos. Hay algunos otros muy buenos personajes como el doctor Chapatín, como Chompiras. El Chapulín es más... El Chapulín, de hecho, el Chapulín fue antes del Chavo del Ocho. Muy bueno. Muy recordado y muy querido. Hasta ahora. Si Caperucita buscara nueva capa, ¿qué color sería? Dijiste. Azul. ¿Por qué? Mi color favorito. Bueno, está bien. Vamos a ver. Claro. Tú y Caperucita tienen mucho en común, entonces. ¿Qué dijo la encuesta? 25. Era la más popular. Vamos. Y la cosa se está poniendo buena porque ya tenemos 143 puntos. Necesitamos 57 nomás en tres respuestas más. Menciono una ciudad amazónica. Dijiste primero Napo. ¿Por qué todo el mundo asume que Napo es una ciudad? Napo es la provincia. ¿Sabe cuál es la capital? Tena. Eso. Muy bien. Y tú me dijiste... Cuyo. ¿Sabe cuál es la provincia? Pastaza. Vamos, muchachos. Simplemente fue una cosa de nervios, entonces. ¿Qué dijo la encuesta? 21. Tena era la más popular. Mira, iba por Napo. La gente tiene muy metido en la cabeza a Napo, cuando hablamos de la Amazonía. 164. La cosa va por muy buen camino. Algo que puede tener olor a vainilla, tú dijiste. Esencia. Esencia de vainilla. Claro. Es de lo primero que se dice, ¿no? Claro. Vamos a ver qué dijo la encuesta. Cuatro. ¿Helado era la más popular? Perfume. Aquí ya viene comiendo. Crema. ¿Cómo? Ya viene comiendo, entonces. Bueno. 168. Y ahí se complica un poco la cosa. Necesitamos 32 puntos. 32. Te digo que Cámaras está dentro de las más populares, ¿ah? O lo menos tiene el número muy alto. Necesitamos 32, amigo. ¿Qué hay en un estudio de televisión? Tú dijiste. Luces. Chicos. Equipo, venga, por favor. Vamos a recibir esta noticia juntos. Ay, pero si quieren para mañana. Ay, chicos, corra, corra. Necesitamos 32 puntos para llevarnos 2,000 dólares. Tenemos 500. Tenemos 400, perdón. Y son 1,500 más. Serían 1,900. Ok, vamos a ver. Luces. Ecuatorianos coinciden. 15, señores. 183. Ay, no alcanzó. No lo puedo creer. Estuvimos cerca, bueno. Pero no nos vamos con las manos vacías. Nos llevamos 400 dólares. Que gracias a Banco Pichincha lo verán reflejado en su cuenta de ahorro flexible de Banco Pichincha, donde puedes ver crecer tu dinero todos los días y además ganar 5% de interés. Ya saben, Banco Pichincha siempre en confianza. Gracias por haber venido a probar. Tienes una tarea muy importante. Así que, por favor, a seguir viendo las cosas que fueron de ayer, que sé de dónde voy y que serán de siempre. Gracias, ecuatorianos. Nos vemos en la próxima. Que no les vaya bien, sino excelente. Tenga la onda de ser felices. Chao. Nos vemos. ¡Bravo!